Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. A continuación, quiero comentarles que la jornada de orientación de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física tiene como objetivo central informar a todos ustedes sobre aquellas características más importantes del currículo de la carrera, presentar a algunos docentes a quienes hacemos el equipo de la calidad. Entonces, la invitación es para que en esta noche ustedes participen, participen de todas las actividades que tenemos previstas y que queremos llegar a ustedes de la mejor manera. También vamos a motivarlos para que empiecen con pie derecho vuestros estudios, despertar ese interés por ser docentes y por aprender física y matemáticas. Informar sobre aquellos procesos académicos que día a día ustedes ustedes irán necesitando en su vida estudiantil. Y queremos estar claros porque en realidad si es que ustedes no quieren, si ustedes no se deciden, luego de haberse matriculado a terminar la carrera en cuatro años, nosotros vamos a poner todo en nuestra parte y por eso decimos que queremos fortalecer aquella decisión de estudiar en nuestra universidad. Seguidamente, me voy a permitir presentarme ante ustedes. Mi nombre es José Esmundo Sánchez Romero, soy el director de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. Para mí es de tremendo agrado poder saludarlos en esta noche, darles la cordial bienvenida a nuestra universidad. En nombre de las autoridades universitarias, en representación de ellas, les doy el saludo de bienvenida. Espero que vuestro gusto por la matemática y la física sean los pilares en donde se asiente esa vocación que tienen por la docencia. Admiro a las personas que hacemos docencia y auguro para ustedes el mejor de los éxitos en esta vida estudiante. En el transcurso de esta noche podremos ir compartiendo algunos espacios. A continuación, quiero presentar a mis compañeros del equipo de la calidad, quienes de manera muy responsable, muy solidaria y muy motivados en esta noche quieren expresar el saludo de bienvenida a todos ustedes. Adelante, Magíster Mónica Herrera. Gracias, doctor José. Muy buenas noches con todos. Apreciados estudiantes, estimados compañeros, es muy grato compartir con todos ustedes este espacio académico. Primero, estimados estudiantes, para felicitarles por formar parte de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física y también para darles la más cordial bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja, ahora su universidad y a este nuevo periodo académico. Mi nombre es Mónica Herrera, soy parte de la planta docente de la carrera e integrante del equipo de la calidad. Estamos gustosos de poder orientarles en este nuevo reto académico en su vida, tanto personal como profesional. Tenemos la seguridad de que tendrá resultados positivos y le permitirán cumplir con esta meta que ahora ustedes se trazan. Mucho éxito y bienvenidos. Gracias, Magister Mónica Herrera. Damos paso al Magister Odler Valareso Marín para que salude a los compañeros de estudiantes nuevos que inician su vida estudiantil en esta noche. Adelante, Odler. Gracias, doctor. Buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es, como lo dijo el compañero, Odler Valareso, y bueno, soy parte del equipo de calidad y del equipo docente de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Les doy igualmente que mi compañero una cordial bienvenida y estamos aquí para compartir muchas experiencias en cuanto a las asignaturas de matemáticas, física, la práctica docente, y estaré gustoso de acompañar este proceso formativo que ustedes tendrán a lo largo de la carrera. Este estoy a las órdenes para atender todos sus requerimientos y bueno, nos estaremos encontrando en algunas asignaturas. Bienvenidos a todos. Gracias, Odler. Damos paso al Magister Luis Cuencamacas, quien va a presentar a hacer el saludo de bienvenida a los estudiantes. Adelante, Luis. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Reciba un caluroso saludo de parte de Luis Alberto Cuencamacas, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de pedagogía de las matemáticas, y como lo dijo el compañero José, pues formo parte del equipo de calidad, que es el equipo que está detrás de la carrera, al cual ustedes pueden acudir con total confianza, con total apertura hacia nosotros para poderles guiar en este proceso. Ustedes ahora inician este proceso de formación. Felicitarles también por esa iniciativa, por ese paso que están dando para tener una formación, lograr formarse y sobre todo luego transformar, cambiar vidas a través de la educación, que es el fin que persigue en la carrera, ¿no? El de formar a nuevos alumnos, ¿sí? Y pues formar en estas dos disciplinas tan bonitas como son la matemática y la física. De mi parte, pues toda la apertura en cualquier requerimiento que ustedes necesiten, pues estaremos prestos a poderles dar todo ese soporte y sigan adelante y no se desanimen de la carrera, que es una carrera muy bonita y van a ver ya dentro de un poco tiempo, pues, esos logros que se han trazado ahora al iniciar esta carrera. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, gracias, mi estimado Luis. Por favor, al magíster Euler Salvador Granda, profesor de la Asignatura de Fundamentos Matemáticos, le doy paso, por favor, para que salude a sus compañeros. No creo que algún problema de internet, a lo mejor, y no nos acompaña por este momento. Esperemos de que en el transcurso de la jornada se pueda ir integrando y le daremos paso luego de unos minutos. Quiero aprovechar para agradecer la presencia de todos ustedes, señores estudiantes, agradecer y felicitar por su puntualidad. De igual manera y de manera muy especial a la magíster Lupe Beatriz Luzuriaga, quien como representante del vicerrectorado de modalidad abierta y del vicerrectorado académico nos acompaña en esta noche. También agradecer la presencia de aquellos compañeros que ya pasaron algunos años en la universidad, pero que gustosamente han accedido a esta reunión para contarnos algunas experiencias. Ya les daremos paso para que saluden y para que nos cuenten su experiencia luego de algunos minutos. Entonces, antes de pasar, yo quisiera comentar la importancia que tiene el equipo de gestión de la calidad, porque conjuntamente con el director de la carrera nos encargamos de velar por todo su bienestar, por cuidar de que toda la actividad académica, toda la actividad administrativa con el apoyo de un conjunto de secretarios y secretarias sea de la mejor manera y viabilice todo su trabajo académico intelectual. Entonces, a todos la bienvenida a esta noche. Doctor, ¿y ya está el compañero Salvador? Salvador. Hola, Salvador. Creo que si estamos podemos saludar a los compañeros, por favor, Salvador. Muy buenas noches, compañeros equipo de la calidad, estimada Lupita Beatriz Luz Uriaga, estimados estudiantes, para mí es un gusto saludarlos a ustedes y darle la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo, a este nuevo reto que ustedes tienen en su vida profesional o la que la que viene para ustedes es una curiosidad, un reto y algunas situaciones, inquietudes que van a tener, pero aquí, como dijo el doctor, yo soy profesor de fundamentos matemáticos, es un gusto trabajar para mí con ustedes, es un reto también porque depende mucho de nosotros ya prácticamente orientarlos para los siguientes ciclos. Entonces, quiero darles la bienvenida, quiero animarlos y recordarles que la matemática es, se realiza o se, se, se aprende con un esfuerzo investigativo, creativo, innovador, soportando que por la necesidad que tienen los estudiantes, la necesidad que tienen de aprender, de querer, de querer cumplir con, con esos objetivos de, de estudiantes y ustedes como profesores que algún día, que muy pronto lo, lo llegarán a hacer. Quiero yo brindarles mi apoyo como profesor de fundamentos matemáticos, quiero brindarles mi apoyo y decirles que yo estoy muy gustoso de trabajar con ustedes para el primer ciclo, ya sea en lo administrativo, ya sea en lo, en lo, en conocimientos científicos, estamos prestos para ayudarles. Muchas gracias doctor y compañeros. Gracias Euler Salvador, bienvenido también. Nuevamente el agradecimiento para todos, felicitaciones a todos por su puntualidad y vamos a continuar desarrollando múltiples actividades que tenemos previstas para esta noche. Una de las actividades más motivadoras, más motivadoras es presentar y escuchar las experiencias de algunos estudiantes que ya pasaron por nuestras aulas universitarias o que están terminando ya la carrera. De esta manera queremos contarles a todos lo placentero que resulta estudiar en modalidad de estudios a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Por qué? Porque ustedes van a poner sus propios ritmos, sus propios tiempos, sus propios espacios, van a buscar su propia manera y su propio estilo de aprendizaje para llegar al conocimiento y formarse como docentes. En esta formación de docentes, ustedes tendrán la posibilidad de participar en algunos prácticos. Como lo dice la foto que está mostrándose este momento, en la ciudad de Alausí, algunos estudiantes participaron en una socialización del proyecto de vinculación, en donde conjuntamente con muchos estudiantes de un colegio, con padres de familia, autoridades de la ciudad, pudieron compartir espacios de demostrar lo importante que resulta el material concreto dentro del aprendizaje de la matemática. De estas y otras cosas, en pocos minutos nos van a contar los compañeros que han sido invitados, que han aceptado la invitación. Entonces, quiero dar paso a Steven Parra para que nos cuente algo de su experiencia vivida y que pueda servir de motivación en lo humano y en lo social a nuestros estudiantes que se están integrando por primera vez a la Universidad Técnica Particular de Loja. Adelante, Steven. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy buenas noches con todos. Es un gran honor para mí estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Steven Parra. Soy un estudiante que recientemente está culminando esta maravillosa carrera y es por ello que quiero decirles y puedo decirles con toda seguridad que no se equivocaron al escoger estudiar en la UTPL la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Será un camino largo, duro, lo sé. A veces querrán devotar la carrera, pero les aseguro que van a poderlo. Vale la pena cada minuto, cada segundo que le inviertan a cada una de las materias que tengan. Descubrirán una nueva forma de ver a las matemáticas, a la física, a los teoremas e incluso a las personas que crearon dichos teoremas. Podrán descubrir cómo pensaron. Llegarán a entender en un punto en que las matemáticas no solo se enseñan resolviendo ejercicios y que incluso sí se aplican realmente en la vida diaria. Podrán decir al estudiante por este motivo llega a aplicarse en la vida diaria y podrán resolver las dudas, motivarlo y ser el docente que nosotros quisimos tener alguna vez en frente a nosotros. Podrán confiar plenamente en cada uno de los docentes, tutores que tienen en las asignaturas. Les aseguro son sociables, ayudan, están dispuestos a entendernos y resolver nuestras dudas. Les aseguro cada actividad que realicen, un foro, un chat e incluso estar explicando un ejercicio o explicar los pasos de ese ejercicio, por qué resolvimos de esta manera. Nos sirven como docente, nos sirven como persona. Porque una de las razones más importantes para estar o para ser docente se refleja en una frase que dije en una de las actividades de la materia de adaptaciones curriculares. Y les voy a compartir esta frase y quiero que se graben en su mente y en su corazón. Los docentes somos los únicos que podemos ayudar al estudiante a volar y alcanzar sus sueños. Nuestra labor no es cortarle las alas al estudiante y quitar la oportunidad de soñar. Señores, señoritas, jóvenes, investiguen y liven más allá el conocimiento de los libros. Seamos los docentes que impulsen al estudiante a crecer y enamorarse de las matemáticas y la física como lo hacemos todas las personas que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Gracias, Steven, por tus palabras. Gracias por esa motivación a los compañeros. Este es el fiel reflejo de lo que hace la universidad, formar personas, formar seres humanos, críticos, pensantes, pero principalmente innovadores, principalmente que quieren lograr una profesión para formar después a otros, a otros semejantes y de esta manera lograr cambios significativos en nuestra sociedad. A continuación, quiero dar paso a la compañera Lili Contento, si es que está en la sala, por favor, con el saludo a todos sus compañeros nuevos. Adelante, Lili. No sé, Luis, si es que me puedes confirmar si pudo acceder Lili, si está con el micrófono, por favor. Sí, le estoy justamente buscando, pero no lo encuentro en la sala para habilitarle el micrófono. Bueno, a lo mejor Lili no pudo llegar. En todo caso, muchas gracias a ustedes, señores estudiantes. Lo más importante, lo más importante de todo esto son ustedes y sobre alrededor de su esfuerzo, de su trabajo, de su investigación, de su motivación permanente para hacer de la matemática y de la física la ciencia que les permita ser libres y pensantes, resolver problemas de la sociedad, problemas vuestros. Yo quiero invitarles para que en el chat me ayuden escribiendo en un solo párrafo lo siguiente. Vamos a anotar los nombres completos, su número de cédula, el centro asociado y el número de teléfono móvil, por favor. Repito, vamos a escribir en un solo párrafo sus nombres completos, su número de cédula, el centro asociado y el número de teléfono móvil, el número de celular. También voy a pedir al compañero Luis Cuenca a ver si podríamos armar un grupo de WhatsApp y pasarles a los compañeros nuevos el enlace para que ellos se vayan uniendo a ese grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a darnos unos pequeños segundos para que todos vayan escribiendo. Espero que no haya dificultades con ningún estudiante. Agradecer nuevamente la presencia de todos. Y mientras vamos escribiendo los datos en el chat, contarles de que hay una característica que puedo decirles describe a todos ustedes. La más importante de todas, pienso yo, aquella vocación por servir a los demás. La educación definitivamente es un servicio social. El que no piense de esa manera va a tener dificultades para ejercer la profesión de profesores. Ser docente es servir a otras personas para que logren el éxito de superarse cada día. Por esa razón, los docentes de la UTPL, cada vez que ustedes pidan una oportunidad, la podremos dar. Respetando los horarios, respetando fechas. Vamos a estar conscientes de su necesidad, de su propio estilo, de su esfuerzo, para irnos dando todos nuevas oportunidades. Entonces, decía, la principal característica de ustedes es el amor por la docencia. Esa vocación por ser docentes. Y en este caso muy especial en nuestra carrera, ustedes cuentan con unas habilidades también un poco especiales. Esa afinidad por lo exacto, ese gusto, por los números, por las formas geométricas, por las cuestiones lógicas, por la instrumentación y la experimentación en física. Esas son las características que definen y describen el perfil profesional, el perfil de ingreso de ustedes al buscar esta carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Entonces, yo quiero felicitarles nuevamente por haber accedido a nuestra universidad. Son alrededor de 50 años que avalan el esfuerzo de todo un grupo de profesores, de todo un grupo de asesores en el vicerrectorado, de autoridades universitarias, que todos los días estamos pensando en ustedes. Aunque a veces puede sonar a teoría esto, a palabras, créanme que es la verdad. Desde el señor rector hasta el último profesor, todos estamos pensando en cómo van a aprender nuestros estudiantes. ¿Qué les podemos brindar de facilidades? ¿Cómo hacer para que se formen en principios y valores? ¿Cómo hacer para que las metodologías nuevas funcionen y puedan ayudar para que el conocimiento de la matemática y la física sea contextualizado a la vida real? Esas son las funciones que todas las autoridades lo hacen todos los días. Y es por eso que estamos orgullosos de brindarles a ustedes todo nuestro trabajo. Y esperamos el esfuerzo de ustedes. Sin vuestro esfuerzo no podríamos lograr nada. Entonces esperamos que ese esfuerzo luego de cuatro años nos dé resultados y estemos todos ya graduados. A continuación, vamos a explicar sobre la malla curricular. En la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física, tenemos una malla curricular que cuenta con ocho ciclos. Estamos hablando de un ciclo la mitad de un año. Un periodo académico como el que va a empezar ahora. Empezamos en octubre 2022 y terminamos normalmente en febrero del 2023. Ese es un periodo académico, ese es un ciclo de estudios. Como esos van a haber ocho ciclos académicos. La estructura de la malla curricular que ha sido elaborada ya durante algunos años atrás y que ha venido evaluándose y mejorándose y ajustándose a las realidades. Tiene como característica que hay un grupo de asignaturas que sirven en una unidad básica que sirven de fundamentos teóricos. En primer ciclo ustedes van a tener fundamentos matemáticos con el magíster Salvador Granda que va a poder orientar y trabajar con ustedes. También tenemos una asignatura de pedagogía en donde se pueden participar de aquellos fundamentos de la docencia que van a ir abriendo aquellos caminos que posiliten día a día la investigación en física y matemáticas. Tenemos una asignatura de filosofía e historia de la educación en donde vamos a poder insertarnos en ese mundo fascinante de conocer aquellos caminos que desde mucho tiempo atrás han podido ir llegando hasta ahora. En esa historia de la educación podremos ver con claridad aquellos modelos desde cuando se dio una educación netamente del conocimiento a la actualidad que estamos hablando de modelos constructivistas, de modelos en donde el estilo de aprendizaje del estudiante, esa metodología propia de cada ser humano está por encima del conocimiento. También participaremos un poco de la filosofía de la universidad. Veremos algunos destellos ya de lo que representa la UTPL cuando hablemos del humanismo, de la universidad y la cultura. También no se puede dejar a un lado en este primer ciclo de estudios el ver aquellas herramientas que fortalecen, que apuntan la lectura y redacción de textos. Textos académicos que son la base con la matemática para la formación de todo profesional, en cualquiera de las profesiones. Entonces, al hablar de la carrera de la especialidad en fundamentos matemáticos, yo quiero contarles que es una asignatura que hace un repaso general de todo su bachillerato. Topa algunas cuestiones teóricas, axiomáticas que les van a servir de apoyo en toda su carrera. Algunos temas ya son muy conocidos por ustedes y tenemos la suerte de contar con un docente con muchísima experiencia, con un docente que su amabilidad y su don de gentes les va a servir de apoyo para ingresar en esta carrera. En nuestra malla curricular, podemos nosotros destacar, en la columna central hablamos de un práctico en uno, un práctico en dos y un práctico en tres. Están con color lila. Son los espacios en donde ustedes se van acercando a su realidad profesional. Luego de unos momentos, la magister Mónica nos va a explicar bien sobre todos los prácticos, incluyendo a los prácticos que se refieren a hacer un trabajo de titulación, con lo cual ustedes terminan la carrera, terminan la tesis o el examen complexivo en el octavo ciclo. Y de esta manera cumplimos con lo que estamos ofertando, que van a graduarse en ocho ciclos. Aparte de eso, contamos con asignaturas que van a posibilitar que ustedes conozcan suficiente matemática, conozcan suficiente física para que estén bien preparados cuando sean docentes. Además, contamos con algunas asignaturas que fortalecen la cuestión de principios y valores de la universidad. También tenemos unas asignaturas llamadas itinerarios en donde ustedes podrán elegir, no una especialización, porque la especialización la van a tener desde segundo ciclo, sino más bien elegir unos caminos en cuanto a ver ciertas aplicaciones importantes dentro de la matemática o de la física. Eso a su debido tiempo lo podrán ir ustedes determinando. Mientras tanto, en los primeros ciclos hasta el sexto van a ir aprendiendo, van a ir estudiando un poco de matemáticas, de física, de estadística, y todas las asignaturas que fortalecen su formación, su vocación como profesores. Esperamos que todas las inquietudes que ustedes tengan nos puedan hacer llegar. Si es que ya van saliendo algunas inquietudes en el chat académico, ustedes pueden ir escribiendo. Nuestros compañeros del equipo de gestión de la calidad, nuestra compañera del vicerrectorado, pueden ir respondiendo todas las inquietudes de ustedes. No tengan recelo, vayan escribiendo todas sus inquietudes. Luego daremos paso también para que alguien abra los micrófonos y pueda participar. Espero que los que escribieron en el chat nombres, número de cédula, lo hayan hecho con claridad. De tal manera que nosotros podamos registrar la presencia de todos ustedes. A continuación, queremos contarles un poco, explicarles de manera general qué significa esto de los practicum. Decíamos brevemente es el espacio en donde ustedes van a ir acercándose a su profesión, en la vida real. Entonces, aquí quiero dar paso a la magíster Mónica Herrera, integrante del equipo de la calidad, para que nos ayude con una explicación. Adelante, Moniquita. Muy bien, apreciados estudiantes. Es importante conocer qué son los practicum, ¿sí? En la malla curricular ustedes encontrarán ya estas asignaturas en las cuales hace relación a las prácticas pre-profesionales que cada uno de ustedes desarrollará en estos niveles que correspondan. Y más adelante hablaremos sobre cada uno, ¿sí? Entonces, estos consisten en realizar actividades de aprendizaje que le permita, pues, perdón, me apareció un mensaje allí, actividades de aprendizaje que le permita a usted vincular la teoría con la práctica, ¿sí? Estas actividades usted las realiza en instituciones educativas cercanas a su lugar de trabajo, que también la universidad establece convenios con estas instituciones, ¿sí? Entonces, gracias a estas actividades y con el apoyo del docente que le brinda herramientas, recursos a través de técnicas también de aprendizaje, usted podrá adquirir los conocimientos, las habilidades y las actitudes que le permitan a usted formar parte o desarrollar proyectos de investigación, de vinculación ya en su campo profesional. Ahora vamos a mirar cuáles son estos practicums, los que encontramos en la malla y que el doctor José había hace un momentito dado a conocer. Por favor, la siguiente lámina para mirar cuáles son estos practicums y en qué niveles nosotros los encontramos, ¿sí? El nivel uno, el practicum uno, que lo tenemos en nuestra malla, en el cuarto periodo académico ordinario, ¿no es cierto?, hace referencia ya al acercamiento de ustedes con el contexto educativo real a través de la observación y aplicación de instrumentos de diagnóstico. Entonces, aquí nosotros vamos a examinar la normativa vigente relacionada con la gestión escolar en ámbitos tanto administrativos como pedagógicos. En el siguiente practicum, que lo vamos a tomar en el quinto nivel o quinto periodo académico, aquí a usted desarrolla los conocimientos básicos sobre la planificación y ejecución de la clase, en donde aquí va a identificar aspectos de lo que desea enseñar, cómo hacerlo, qué mecanismos utilizar en lo que de pronto usted ya pues tiene que conocer aquí, la ejecución del proceso de clase, ¿sí? Luego tenemos el practicum tres. El practicum tres lo tenemos ya en el sexto ciclo, en el sexto periodo académico ordinario que lo llamamos PAO, ¿no es cierto?, con sus siglas. Aquí ya se busca dar solución a problemáticas de la sociedad. En este practicum nosotros vamos a realizar actividades de vinculación con la colectividad que faciliten un aprendizaje experiencial en donde usted va a vincular a sí mismo, como en los otros practicos, la teoría con la práctica en estas instituciones educativas en donde ustedes vayan a realizar su trabajo. Finalmente, el practicum cuatro consiste ya en la validación, es decir, aquí ya va a realizar usted, a elegir una opción de cómo titularse, en donde va a validar ya académicamente los conocimientos, las habilidades y las actitudes que han adquirido durante todo su proceso de formación. Entonces, aquí vamos a mirar en la próxima lámina cómo este practicum cuatro está formando parte de una unidad de integración curricular. La unidad de integración curricular es aquella que está conformada por estas dos asignaturas, el practicum 4.1 que está en el séptimo nivel y el practicum 4.2 en el octavo. Es decir, que usted empieza desarrollando, ya si elige el trabajo de integración curricular o tesis que la llamábamos anteriormente, usted pues empezará a desarrollar en este nivel la primera parte de este trabajo. En caso de elegir examen complexivo, pues también tendrá su tutor correspondiente que le orientará en cada uno de estos procesos para que finalmente usted pueda obtener su título a través de esta opción. Y el practicum 4.2 pues será la continuación de este nivel anterior para que usted pueda ya concluir con su trabajo de fin de titulación y poder pues obtener su título profesional. Esto sería respecto a estos niveles practicum que seguramente más adelante cuando ustedes ya tomen pues estos en estos ciclos correspondientes se les dará una mayor explicación. En caso de tener inquietudes, pues estamos gustosos de orientarles ahora mismo. Gracias, Moniquita. Muy amable. Vamos a continuación antes de pasar a hablar del requisito de la segunda lengua. Comentarles para aquellos compañeros nuevos que son docentes y que ya tienen por lo menos tres años de experiencia de que los prácticos uno, dos y tres no es que se van a saltar los pueden validar. Para eso presentan un informe hay unos requisitos hay todo un formato ya validado, aprobado que está a sí mismo cargado cargado en la página web y que cumpliendo con todos esos requisitos con todos esos papeles ustedes los presentan hay un profesor que les invita a una entrevista y hace una validación. Entonces hay todo un proceso para aquellos compañeros nuevos que pero que ya tienen experiencia en docencia A continuación al final o luego de lo de inglés o al final como se vaya presentando la necesidad vamos a a ingresar vamos a pedirle a al compañero Luis que tendrá listo cómo ingresar al sistema y ver la malla y ver también en dónde están los prerequisitos para él para para acceder a la validación la validación por experiencia laboral en todo caso este rato vamos a continuar hablando de requisito de segunda lengua adelante Luis muy bien muchas gracias José bien bueno como podemos ver en todas las carreras que oferta la UTPL un requisito para que ustedes culminen con la con la formación es un requisito que se denomina de segunda lengua ya a qué se refiere este requisito que ustedes deben demostrar la suficiencia de conocimiento en una segunda lengua en el nivel B1 a nivel internacional pues cuando hablamos de lenguas extranjeras o una segunda lengua distinta a la materna pues se mide en niveles empezando por el A B y C él aquí en la universidad lo que se exige es el nivel B1 en una segunda lengua actualmente la UTPL permite segunda lengua como inglés francés e italiano sí y bueno también se está estudiando la inclusión de algunas otras lenguas adicionales pero por el momento son esas tres tres lenguas que se admite como segunda lengua ustedes pueden optar por cualquiera de las tres de qué forma ustedes pueden cumplir con este requisito una primera alternativa es mediante un examen de idoneidad a qué se refiere este examen de idoneidad ustedes se inscriben a este examen y la universidad les agenda una fecha para la realización del mismo en el cual pues se miden estos estos elementos estas competencias que ustedes deben demostrar en esta segunda lengua sí otro otra alternativa es mediante un certificado internacional sí mediante un certificado internacional que la universidad les valida sí cuáles son estos certificados internacionales que la universidad actualmente considera sí es el el certificado TOEFL sí el de examen de Cambridge el examen de Pearson examen de Michigan sí entre otros hay un un listado de de certificados internacionales que la universidad les les reconoce sí y con con ello pueden ustedes ustedes cumplir con este requisito de segunda ley de que otra forma también ustedes pueden cumplir este requisito es a través de certificados de instituciones de educación superior que avalen que ustedes tienen este nivel B1 en una segunda ley otra alternativa es a través de los títulos de tercer nivel o cuarto nivel en un idioma diferente al materno sí es decir yo tengo un título de tercer nivel que lo cursé en inglés en francés en italiano pues yo con ese con ese título de tercer nivel o cuarto nivel en un idioma distinto al materno pues también puedo cumplir con este requisito al inicio les había mencionado lo que era el examen de idoneidad sí este examen de idoneidad ustedes pueden prepararse por cuenta propia o a través de algunas instituciones que tiene convenio la UTPL sí entonces ustedes pueden optar para formarse sí para poder rendir en este examen ya sea de forma personal privada con cualquier academia que ustedes tengan o con aquellas academias que la universidad tiene convenios estas academias son la Academia Berlitz Academia Pearson y Academia Cambridge sí a través de estas academias ustedes se inscriben sí pagan unos rubros que están determinados por estas academias que tienen pues unos costos preferenciales por este convenio con la UTPL esta academia se encarga de formarlos sí y prepararlos para que puedan rendir este examen de idoneidad aquí algo importante es que no con solo seguir ya la academia ya tengo la suficiencia de inglés no yo debo luego de coger este curso por medio de la academia pues rendir este examen de idoneidad sí así mismo ustedes ven en pantalla ahí un enlace sí que es el sitio de servicios utpl.edu.es en el cual ustedes pueden encontrar ya un poco más detallado todo este proceso que les he explicado en estos momentos sí eso bueno un poco lo que podemos avanzar ya aquí en estas preguntas muchas veces se hace esto cómo puedo aprobar en inglés bueno ya los lo hemos aclarado que es a través del examen de idoneidad presentando un certificado internacional presentando un certificado de una institución de educación superior que avale el nivel requerido o a través de un título de tercero o cuarto nivel en un idioma distinto ¿es obligatorio inscribirse en las academias de inglés? no no es obligatorio eso ya depende de cada uno de ustedes cómo quiere prepararse para rendir este examen de idoneidad y qué tengo que hacer pues si opta por el examen de idoneidad tendrá que prepararse y luego solicitar un servicio para rendir este examen de idoneidad si usted cuenta con los certificados pues usted debe igualmente solicitar un trámite de servicios académicos en el cual usted ingresa toda la información referente a estos certificados que usted posee y luego la universidad hace el estudio y le indicará le responderá si es admitido o no este certificado que usted presente podemos avanzar a la sí les decía los certificados internacionales que reconoce la UTPL son los que están ahí en pantalla sí que es el TOEFL el Cambridge sí los exámenes de Pearson sí y los que están ahí mencionados sí porque también existen otros certificados internacionales que bueno actualmente la UTPL no los tiene dentro de su catálogo pero esto constantemente se está actualizando por lo que es importante que ustedes cuando hagan este servicio si tienen un certificado internacional pues lo remitan a servicios y luego la el departamento responsable de esto ya se encarga de validar y verificar esta información seguimos a la siguiente sí como les decía tenemos ahí el sitio web donde ustedes pueden encontrar más información al respecto de este requisito de segunda lengua algunos correos y pues es lo que les puedo indicar al respecto de este requisito de segunda lengua está silenciado tu micrófono gracias Luis decía que podemos tomarle una foto para que guarden esas esas direcciones sería muy importante para finalizar esto del inglés solo recomendar de que no dejen para el final desde el inicio tenemos que preocuparnos son requisitos para llegar a ser docentes un docente que no maneja inglés u otra lengua siempre va a tener dificultades para investigar entonces la recomendación en estos momentos es muy importante el inglés y adelante vamos a buscar esa segunda lengua antes de continuar quería yo pedir a a Osler para que me ayude mostrándoles a ustedes cómo acceder cómo acceder en la página web a la malla curricular y a los requisitos para la validación por experiencia laboral no sé si estás de claro sí doctor listo entonces procedo a compartir pantalla por favor muy bien entonces primero vamos a buscar la malla sí entonces le ubicamos url la página general y aquí vamos a simplemente a bajar hasta encontrar la oferta académica sí aquí tenemos toda la oferta y aquí buscamos la asignatura perdón la carrera que sería pedagogía de las matemáticas y la física si nosotros ingresamos acá y nos va a mostrar una página donde están algunos aspectos importantes de nuestra carrera sí les invito a que los revisemos también están los perfiles de algunos docentes y ustedes aquí donde dice malla curricular damos clic y aquí van a aparecer en cada ciclo por ejemplo cada una de las asignaturas que ustedes van a cursar sí y bajamos hasta encontrar este enlace que dice descargar malla curricular modalidad abierta y a distancia al dar clic acá se va a mostrar la malla en pdf y la podemos descargar sí y ustedes pueden aquí observar todas las asignaturas de las cuales hace un momento se les venía hablando en qué ciclo y bueno cada uno de los aspectos más importantes que tienen estas asignaturas los tres requisitos cursar una asignatura y otras que tienen unos requisitos para continuar con el estudio por ejemplo en práctico 1 para tomar práctico 2 es necesario haber aprobado práctico 1 sí entonces así tienen una secuencia esto en cuanto a la malla muy bien ahora nos vamos a ir a lo que es para el proceso de validación nuevamente ubicamos la página principal sí y aquí ustedes pueden observar que tenemos en la parte superior algunos nombres y uno de ellos es sistema académico sí damos clic en sistema académico y se van a desplegar algunas imágenes y algunas opciones vamos bajando hasta encontrar servicios sí sí hasta encontrar esta parte de servicios luego hacemos clic en tipos en tipos de servicio y aquí se nos va a desplegar otra página bueno aquí hay algunas alguna publicidad que se presenta y aquí vamos a en esta parte donde dice servicios por tipo de estudiante sí bueno aquí está estudiante con team entonces ustedes al ya llegar a a los ciclos superiores donde digan quiero yo soy docente quiero validar la práctica que he venido ejerciendo en los últimos años usted lo puede hacer y por ejemplo yo soy docente y la práctica preprofesional sí entonces todos los ya docentes que ejercen la profesión pueden validar la experiencia y no tomar la asignatura y la pueden validar a través de algunos requisitos que se solicitan muy bien entonces aquí en esta parte ustedes ubican servicios reconocimiento de estudios sí damos clic acá y van a aparecer algunas opciones ustedes van a buscar la opción que dice solicitar reconocimiento de práctico modalidad abierta y a distancia que es el contexto que ustedes encuentran damos clic acá y aquí se despliega las orientaciones para que usted pueda proceder a validar sí entonces aquí están algunas sugerencias para que usted lo desarrolle y luego de este proceso que usted tiene acá se le compartirá los requisitos que tienen todos los que está solicitando la universidad para validar la práctica sí aquí hay unos requisitos generales para los prácticos por ejemplo aquí en el caso de físico matemáticas y aquí tenemos en este caso para todos para el práctico un 1 para el práctico un 2 para el práctico un 3 podemos validar y aquí están la rúbrica con lo cual se calificará esta validación sí entonces aquí están igualmente algunos aspectos generales y el práctico un 1 el práctico un 2 3 que sea el caso igualmente con una entrevista que se maneja esto podría informar doctor muchas gracias 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 esperemos de que haya llegado el mensaje con esa didáctica muy clara que con la cual tú has podido explicarnos sin embargo si hay alguna inquietud de alguien adelante cuando llegue la hora este rato podemos ir escribiendo ya en el chat alguna inquietud bueno para los compañeros que ingresaron un poco un poco después que se inició a las 7 de la noche la la reunión quiero invitarles para que no dejen de escribir sus nombres completos su número de cédula centro asociado y el número de celular al compañero Luis no sé cómo está el asunto del whatsapp para que no dejemos de formar esta noche el grupo de whatsapp ya que es una de las de las herramientas con las cuales vamos a poder trabajar tanto el docente como mi persona en calidad de director antes de terminar esta reunión nosotros pondremos todos los datos del equipo de la calidad especialmente mi número de teléfono que les puede servir en cualquier momento a continuación quiero queremos topar algo que es muy importante y que tiene que ver con ya con el trabajo diario de ustedes cuando están haciendo los trabajos de deberes de aprender de cumplir con lo que solicitan las guías académicas del plan docente el docente tutor o el docente autor y que se llama tutoría la tutoría pienso que es lo más importante en los estudios de modalidad de estudios a distancia porque es aquella relación entre el docente y el alumno el alumno a través de la tutoría va a poder acceder a explicaciones va a poder acceder a contarle al docente algunas situaciones algunas inquietudes es el espacio en donde el docente y el estudiante pueden compartir entonces para la universidad técnica particular de loja en los estudios de modalidad a distancia la tutoría sirve en primer lugar para orientar la formación de los estudiantes de manera general luego apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje apoyar a la comprensión y aplicación evaluar y retroalimentar pero de manera central es el espacio en donde el docente tiene la posibilidad para compartir con sus estudiantes toda la experticia la experiencia de muchos años en calidad de profesor de escuela a veces de colegio a veces y otras de universidad entonces los objetivos de las tutorías son muy claros y tienen como fin hacer de que haya una empatía entre el docente y el estudiante es por esa razón que vamos a pedir este momento al compañero Luis Cuenca que nos ayude identificando cómo puede acceder el estudiante a los horarios de tutoría cada semana cada semana escúcheme bien estimados estudiantes cada semana el docente que puede ser el autor o el tutor de la asignatura en la que estamos matriculados va a presentarse ante ustedes va a explicar una clase va a presentar unas láminas va a decirles cómo se hacen los trabajos y ustedes van a tener el espacio para compartir con ellos entonces la invitación para que ustedes no dejen de acceder a esto si por alguna razón por cuestiones de trabajo de tiempo de familia de deportes algún estudiante no puede acceder a una tutoría ¿qué va a hacer? ¿cómo se va a suplir esto? el estudiante puede acceder en la noche de ese mismo día puede acceder a la grabación de la tutoría entonces de la experiencia que tengo yo de casi 40 años como profesor en todos los niveles puedo decirles de que esto de la tutoría es lo más importante para el trabajo semanal de ustedes entonces Luis si nos ayudas indicando cómo acceder a los horarios de tutoría por favor dejo de compartir ya no se me duerma no se me duerma prendamos la cámara los que podamos prender la cámara con una sonrisa y con levantar el dedo me estarán me estarán dando a conocer que estamos bien que estamos atendiendo que estamos pilas todos luego veremos cómo hacemos en el zoom lo mismo muy bien muchas gracias entonces adelante Luis pilas todos porque este rato vamos a explicar cómo acceder al horario de tutorías desde cero Luis claro siempre todos ingresamos desde el sitio principal utpl.edu.es siempre ingresamos esa es nuestra puerta de entrada a cualquier servicio o aula que queramos ingresar luego en la parte superior ingresamos donde dice Eva si donde dice Eva ingresamos si y les solicitará aquí sus credenciales si de la utpl aquí en este caso como ya tengo yo ingresada me redirige directamente a mi curso si a mi aula de Eva y aquí a ustedes se les va a presentar las asignaturas en las que se matricularon aparecerá fundamentos matemáticos pedagogía humanismo y las asignaturas en las que se matricularon si por ejemplo ingresamos a fundamentos matemáticos si y los va a llevar a una pantalla como la que vemos ahí si en la cual pues ustedes tienen aquí la parte inicial la información general un perfil del profesor y aquí tenemos los horarios de tutoría si ingresamos aquí donde dice horarios de tutoría si y aquí podrán visualizar si cuál es el nombre del del tutor si bueno en este caso en su materia de fundamentos matemáticos ya saben que es el compañero Euler Salvador Granda pero habrán otras materias en los cuales quizás aquí aparezcan varios nombres de tutores ustedes tienen que identificar a qué paralelo corresponden y tendrán que observar de qué docente son es su tutor si en este caso por ejemplo aquí aparece mi nombre Luis Alberto Cuenca Macas del paralelo 100 y luego acá el horario de tutorías del paralelo 100 van a ser los miércoles de 19 a 21 horas y así ustedes pueden ver de cada una de sus materias si no se confundirán este fundamentos matemáticos es otra asignatura que tengo a mi cargo pero es para otras carreras ustedes como ya lo mencionó el compañero José tienen fundamentos matemáticos pero con el compañero Euler Salvador Granda que en la asignatura que ustedes tienen accesible desde el EVA pues pueden ingresar a este sitio y ver cuál es su horario de tutorías en el cual pues van a tener una clase virtual y luego pues también para ir cubriendo todas esas dudas interrogantes que pueden surgir de los contenidos que se abordan semana a semana de las tareas y el compañero José mencionaba también al respecto de las grabaciones que ustedes pueden acceder a las grabaciones como lo hacemos a través de este menú Zoom ustedes pueden acceder a todas las grabaciones de las clases si ustedes ingresan al menú Zoom luego se dirigen a la parte que dice grabaciones en la nube aquí irán apareciendo cada una de las grabaciones indicándose las fechas en las que se impartieron entonces ustedes aquí de forma inmediata luego de unos 20-15 minutos que el profesor termina la sesión de grabarla se sube automáticamente aquí y luego pues el profesor también a través de los anuncios académicos les irá orientando indicando al respecto de las grabaciones o de alguna temática en específico de alguna tarea en este caso aquí aún no tenemos anuncios ya que iniciamos pues el día martes 11 de octubre pero ya pues durante el fin de semana todos los profesores irán colocando aquí sus anuncios de bienvenida y dándoles toda la información al respecto de sus horarios de tutoría gracias Luis pero la universidad es muy grande y yo no sé dónde está mi paralelo sé que en las asignaturas fundamentos matemáticos cómo reconozco yo cuál es mi paralelo Luis ya miren ustedes van aquí a la parte que dice personas ingresan aquí en parte que dice personas y lo que hacen es buscarse ustedes se buscan por ejemplo Luis Cuenca sí ya se buscan miren Cuenca Macas Luis Alberto sí y aquí les dice en qué sección están sección es el equivalente a paralelo sí entonces por ejemplo si el estudiante se llama Jara Cordero Luis Alfredo él está en el paralelo 125 eso es importantísimo en las materias por ejemplo de humanismo de pedagogía donde no existe un solo paralelo si no existen 20 30 paralelos entonces ustedes aquí pueden identificar a qué paralelo pertenece ya eso sobre todo en estas asignaturas que les he dicho humanismo y pedagogía en humanismo hay alrededor de 80 paralelos entonces es importante que puedan conocer a qué paralelo pertenecen cuál es su tutor y luego se puedan dirigir hacia ellos sí listo Luis gracias muy didáctica la explicación espero que todos hayan accedido a esta instrucción a esta facilidad para ingresar sin embargo luego si alguien tiene alguna inquietud vamos a poder seguir compartiendo en este espacio un pequeño un pequeño receso de medio minuto para recordarles que todos los compañeros nuevos que llegaron deben escribir nombres completos número de cédula centro asociado y el número de teléfono estamos formando un grupo de WhatsApp que es fundamental para que ahí ustedes vayan colocando todas las inquietudes ahí va a estar su docente Salvador Granda va a estar el director de carrera van a estar los compañeros del equipo de gestión de la calidad si no es el uno es el otro compañero que va a poder contestar todas sus inquietudes y esto es muy importante porque de esta manera ustedes van a hacer de cuenta que están en el patio o que están en un espacio en donde pueden compartir en el aula en el patio y en cualquier aspecto de un colegio entonces espero que haya quedado claro vamos a continuar vamos a continuar porque hace un momento nosotros hablábamos de las tutorías y por eso ingresamos ingresamos a ver cómo yo llego a un aula de clases porque lo que intento es simular una universidad presencial ustedes llegan a la universidad buscan el horario buscan su aula una vez que está en el aula ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y entonces aquí aparece mi estimado amigo Odler Valarezo para contarnos cómo estudiar en la modalidad de estudios a distancia de manera concreta porque todos los compañeros estudiantes ya han tenido muchos repasos sobre estos temas sin embargo vamos a tratar de recordar algo adelante Odler por favor muy bien muchas gracias doctor bueno considerando que todos los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje si tenemos acá al estudiante si donde el tutor es el guía del proceso de enseñanza aprendizaje como enseñamos los docentes de la UTPL a través de actividades prácticas síncronas asíncronas pero utilizando recursos si estos recursos apoyará a generar aprendizajes significativos y dónde vamos a encontrar todo esto en el EVA como lo mostró hace un momento Luis entonces estos aspectos son muy importantes para ir avanzando con el aprendizaje muy bien aquí tenemos algunos aspectos también importantes bueno tenemos la motivación por aprender ustedes están acá por esa motivación por esas ganas de seguirse formando de seguirse superando de cumplir algunas metas y bueno para ello nosotros como docentes como universidad tratamos de orientar esa formación hacia las competencias dentro de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física enfocadas en el aprendizaje el orden la organización y el trabajo continuo y bueno esto con el fin de conseguir su autorealización la ejecución de las actividades son claves para ir desarrollando los aprendizajes tenemos que estar pendientes de estas actividades el tutor le irá recordando para ir avanzando y también la revisión de material como es el texto base que es el libro que apoya al aprendizaje se le denomina texto base y la guía didáctica donde están todos los aspectos más importantes que se desarrollan dentro de la asignatura muy bien ya aquí tenemos también los grupos de atención prioritaria es decir los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa también nosotros atendemos este tipo de aspectos donde el docente ya es conocedor de las necesidades que tal vez algún estudiante presente para ir haciendo un acompañamiento personalizado es decir donde hay una comunicación para conocer si necesita apoyo en una de las actividades porque al inicio del ciclo los docentes se ponen el plan docente donde se indican todas las actividades a desarrollar y aquí los estudiantes con necesidades se toman en cuenta y bueno hay una comunicación efectiva para ir coordinando las acciones y si hay que adaptar a alguna situación lo hacemos pero con el fin de que todos cumplan con el objetivo dentro de la asignatura y bueno aquí tenemos algunas necesidades de grado 1 y de grado 2 que podríamos considerar de acuerdo al contexto muy bien aquí también los canales de comunicación esto es muy importante es clave dentro del estudio de la modalidad abierta y a distancia tenemos el chat de tutoría y consulta ¿a qué se refiere este chat de tutoría y consulta? es decir ustedes pueden hablar con el docente de manera asíncrona es decir en tiempos diferenciados ustedes ubican un mensaje a través de la bandeja de entrada y bueno el docente contestará tiene aproximadamente 24 horas para responder cada uno de sus mensajes e ir atendiendo sus necesidades también esto está acompañado de la tutoría que se mencionó hace un momento donde habrá también un encuentro síncrono es decir en tiempo real la mensajería como había mencionado y los anuncios académicos cada docente irá recordando por ejemplo esta semana que iniciamos habrá un foro de presentación el docente se presentará y también los invitará a participar de este foro de presentación entonces a través de anuncios académicos irá comunicando todo lo más relevante para que usted lo recuerde y vaya agenda esto sería muy importante dentro de la comunicación y bueno aquí está el compromiso de acoger escuchar apoyar asesor evaluar valorar y formar esto bueno en los compromisos tanto de docentes como estudiantes dentro de la comunicación efectiva bueno antes de pasar a hablar del perfil de egreso quiero tomar la lección vamos a ver vamos a ver quiero tomar la lección yo ingreso a la universidad utpl.edu.es y ¿cómo hago para irme a un aula X y saber en qué horario va a venir mi profesor? quiero recordar eso y decirles de que esto es muy importante porque ustedes una vez que acceden al paralelo van a poder ver el nombre del profesor el nombre de todos sus compañeros de acuerdo al paralelo la hora que se va a presentar su docente en donde ustedes pueden acceder para que les expliquen todas las inquietudes que tengan entonces repito esto es muy importante y espero que esto haya quedado claro y si alguien requiere alguna explicación porque se matriculó a última hora o se le fue nos dicen y nosotros les ayudamos queda el compromiso entonces bueno vamos a hablar un poquito del perfil de egreso ¿qué pasa cuando tú ya has pasado todo este tiempo acá? nosotros aspiramos de que en primer lugar los regresados de nuestra carrera sean capaces de elaborar una secuencia didáctica un micro un plan de clase unas actividades que digan cómo va a aprender otra persona ese es el primer perfil de egreso la primera cosa segunda cosa nosotros queremos lograr con ustedes de que conozcan a qué se refiere un sistema de conocimiento de matemáticas o de física y que sean capaces de ver aquellos conocimientos contextualizados a su vida real tercera cosa en el perfil de egreso queremos que nuestros estudiantes sean capaces de utilizar muchas herramientas tecnológicas pero más que eso lograr identificar aquellas herramientas que son más importantes para el aprendizaje de la matemática y la física en cuarto lugar queremos que nuestros estudiantes sepan evaluar de manera formativa y sumativa a otros estudiantes para eso aparecieron los planes de clase y la aplicación en el practicum 1 practicum 2 practicum 3 también aspiramos de que ustedes sepan desarrollar un proyecto de investigación y que también sean expertos para acceder a procesos relacionados con la vinculación con la comunidad todas estas todas estas características tienen que ver con su perfil de egreso esperamos de que con la ayuda de ustedes con su buena voluntad con su vocación por ser docentes podamos lograrlo en este momento vamos a vamos a ir al otro lado vamos a trabajar con ustedes ustedes van a participar entonces en esta metodología de este momento ustedes van a acceder con este QR a una a una dirección web en donde pueden participar y contarnos todas las inquietudes con una o dos palabras con una palabra Luis nos ayudas explicando la metodología y cómo vamos a hacer adelante Luis claro bien bueno que este a través de este código QR y bueno también ya les voy a colocar un enlace ya está pueden ingresar ya está en el chat ya está chévere ya está un enlace el objetivo es que ustedes nos puedan comentar en una palabra o tres palabras cuál fue su motivación para ingresar a la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física entonces los invitamos a que de forma abierta esto es anónimo si no sabemos qué persona qué estudiante contesta qué cosas sino lo que nos interesa es conocer un poco de forma global qué los motivó para inscribirse a la carrera entonces nos invitamos a que puedan participar de esta actividad que nos nos brindará pues información muy valiosa de de cuáles son sus motivaciones para iniciar la carrera sí y y a medida que vayan contestando vamos a ir mostrando qué qué es lo que nos han comentado ustedes Luis para que les cuentes cómo se llama la aplicación cómo pueden acceder y que nos compartas cómo van apareciendo las principales y las que se repiten con mayor frecuencia claro que sí bueno esta herramienta se llama Mentimeter es una herramienta que nos permite recoger información de en este caso de nuestros alumnos o de los participantes de una reunión sí en esta en esta herramienta Mentimeter pues hay una versión gratuita que nos permite hacer dos preguntas a los participantes ya si queremos hacer más preguntas pues tenemos que recurrir a la versión de pago pero acá generalmente bueno una o dos preguntas tranquilamente lo podemos hacer y como podemos ver ahí ya nos muestra los resultados sí por ejemplo aquí podemos ver que el motivo o la motivación que tienen para seguir la carrera en general pues es la superación que es una palabra que se repite que quizás muchos están con ella bueno ahora ha cambiado por enseñar vocación superación sí son las que más se repiten sí entonces vamos ya participando 16 sí estamos en la sala 43 como 34 estudiantes aproximadamente entonces los invitamos a que continúen contestando como podemos ver es la información en vivo lo que ustedes están ingresando en este momento sí y es una forma de cómo ustedes pueden también interactuar en las clases virtuales cada uno de los profesores pues ya implementará una serie de herramientas y pues no va a ser solo el profesor el que va a estar hablando sino también ustedes van a tener esa interacción que que lo tenían pues en los estudios gracias Luis bueno miren podemos ver cómo el enseñar la superación la vocación por ser docentes es lo que ha primado en las expectativas en esa motivación por seguir la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física muy importante saber de que la superación el enseñar a otras personas del convertirnos en profesores esa vocación de servicio el aprender han sido las cosas más importantes bueno y el conocimiento por la matemática y la física no se queda no se queda atrás perfecto vamos entonces creo que estamos ya con cuántos participantes Luis 30 participantes bueno esperemos llegamos a 35 y suspendemos llegamos a 35 y suspendemos a lo mejor alguien ya no no ha podido acceder tiene algún problema bueno nos quedamos ahí con 30 entonces convencidos de que la motivación principal es superarnos lograr una nueva profesión y que dentro de esto nuestra vocación por la enseñanza ha sido lo más importante vamos a vamos a continuar vamos a continuar pero dejamos un reto ya dejamos un reto que ustedes aprendan a utilizar esta aplicación y también un reto para nuestros docentes de que a través de esta aplicación puedan motivar a nuestros futuros docentes para que piensen de que las las tecnologías de la información son herramientas son herramientas son recursos para mejorar las metodologías de enseñar y de aprender eso es lo más importante esperamos que quede este reto planteado Luis muchas gracias por tu por tu apoyo vamos a continuar dejamos de compartir ya dejamos de compartir porque estamos con la agenda apretada y no queremos pasarnos del tiempo por respecto a todos entonces ahora a continuación de esto vamos a dar paso a dos compañeros a dos compañeros de aquí del de la sala que que manifestaron que están acá por la vocación de superación por la vocación de la enseñanza del conocimiento del aprendizaje que nos cuenten cuál ha sido su expectativa al ingresar a la UTPL adelante el que levanta la mano le damos la palabra me ayuda Moniquita dándoles la abriéndoles el micrófono al que levante la mano sin miedo ya está habilitado para que puedan sí está habilitado ya pueden participar a ver entonces levantamos la manito abrimos el micrófono y participamos un poco serio es el director pero solo es serio solo es la cara seria tranquilos que mi corazón es generoso mi corazón es muy grande de servicio a todos así es que no nos vamos a a estresar por eso vamos a vamos a levantar la mano y a participar adelante entonces mi estimado Anderson te escuchamos Anderson Manuel Rodríguez abrimos el micrófono gracias Anderson alguna dificultad con el micrófono Anderson bueno a ver Fernando Fernando adelante Fernando y luego Pablo ¿cómo está? buenas noches con todo el personal primeramente un gusto conocerlos y empezar a formar parte de los estudiantes de la UTPL pues bueno lo que respecta a mí este he escogido esta carrera porque desde siempre me ha gustado mucho lo que es la matemática y la física entonces tengo mucho apego por eso siempre siempre me he inclinado por eso y también nunca he practicado la docencia pero pero siento siento que lo puedo hacer y por eso quiero prepararme para poderlo hacer de una forma profesional y y y y y y y y y impartirme conocimientos en un futuro a otras personas entonces eso eso es eso es todo y nada pues esperar que todo vaya bien y y un gusto conocerles a todos y a los compañeros muchas gracias 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 fernando seguro que nos va a ir muy bien con la bendición de dios con el apoyo de los docentes con el apoyo de todo el personal y las autoridades de la utpl nos va a ir muy bien todo depende también de cuánto de esfuerzo de cuánto de disciplina cuánta dedicación lo pongan ustedes adelante y muchas gracias fernando paulo te escuchamos bueno muy buenas noches con todo un gusto poderles saludar sin duda una de las situaciones que siempre me ha motivado soy docente y a bastantes años mi profesión no es justamente eso pero me di cuenta que esa que esa era mi vocación y ahora pues quiero titularme en docencia he visto bastante la necesidad de llenar la pedagogía complementar la pedagogía hacia mi persona no cierto me encanta por ejemplo bastante la parte de sistemas pero ya que me encuentro en esta jornada yo pienso que hay que enseñarles y hay que motivarles a nuestros chicos de otra manera realmente tener otro enfoque para ellos no cierto y pues adelante todos y que nos vaya muy bien muchísimas gracias gracias pablo por tus palabras entonces está el reto para todos no empezar con paso firme con pie derecho como dicen y con la ayuda de todos salir adelante en cuatro años estamos graduados eso es el reto vamos a vamos a continuar entonces seguimos seguimos vamos a pasar y hemos actuado con los compañeros estudiantes para ir un poco cerrando y ir pasar a la pasar a la ronda de preguntas me voy a me voy a a permitir hablar de manera general de lo más importante que hemos podido tratar acá primera cosa hemos escuchado a nuestra vicerectora las autoridades universitarias en el compromiso de todos por salir adelante con la universidad a veces no nos damos cuenta no percibimos no dimensionamos el esfuerzo del grupo de autoridades que algún rato tuvieron un poco hasta de miedo porque a nivel de universidad nos pusieron solamente trabas y de manera especial aquellas universidades privadas y a veces el miedo estaba en que no podíamos tener la libertad para poder seguir ofertando carreras por el bien de la formación de todos los jóvenes ecuatorianos pero ahora se ha superado eso y en ese superarse mucho tiene que ver el trabajo diario de todas nuestras autoridades con el compromiso de ellos hemos visto en esta noche el compromiso de nuestros compañeros docentes representados por el equipo de la calidad representados por el compañero que va a llevar la asignatura en primer ciclo la asignatura de fundamentos matemáticos y está el compromiso de todos los estudiantes lo más importante son ustedes ustedes jóvenes abanderados por el compañero que nos contó el testimonio que nos conversó sobre su experiencia de haber pasado ya cuatro años en nuestra universidad muchas gracias a todos en este momento en donde necesitamos fortalecernos para empezar en este nuevo reto aparte de esto hemos hablado de aquellos compromisos para manejar bien nuestra malla curricular pensar que en la malla curricular hay unos niveles hay unos ciclos hay unos periodos y que para aprobar algunas asignaturas necesito unos prerequisitos es decir si quiero aprobar por ejemplo practicum 2 necesito haber aprobado practicum a eso se refieren los prerequisitos hay algunos de ellos están plasmados en la en la página web de la universidad ustedes tienen que descargar algún momento la página web y la la malla curricular y los prerequisitos y tenerlo a la mano para que al momento de matricularse puedan saber con claridad qué asignaturas pueden tomar la universidad les va haciendo una proyección pero son ustedes los que van decidiendo en esta parte también comentarles de que hay una secretaria una secretaria de la carrera aquí ustedes le pueden escribir al correo vamos a anotar el nombre de ella por favor moniquita en el chat para que todos tengan acceso al nombre de la secretaria Mónica Carolina López vamos a anotar el nombre completo de la secretaria y la extensión es 27 33 en el de los casos de mayor urgencia pueden llamarla a la extensión comprenderán de que ella tiene a cargo todos los alumnos de la carrera y es un poco complicado que les pueda atender por eso es más factible si ustedes escriben un caso de emergencia para eso estamos el director de la carrera estamos el equipo de la calidad y todo un grupo de docentes que vamos a estar con ustedes aparte de esto también hemos hablado en esta noche sobre la importancia ahora de tener claro el horario de tutorías el cómo ustedes pueden comunicarse con sus docentes y todos aquellos aspectos que les pueden servir para acceder a la segunda ley un requisito fundamental dentro de la educación ecuatoriana y si es que no lo cumplen ustedes no pueden graduarse también hemos explicado con claridad sobre las formas de graduación cuántas modalidades hay cuántas opciones de título de graduación hay hay dos hemos dicho con claridad la magister Mónica nos ha explicado que son dos la única la una es por lo que antes se llamaba una tesis es un proyecto de integración curricular es un trabajo de titulación que lo hacemos es el desarrollo de un proyecto de investigación y el otro es el examen comprensivo esto lo hacen en dos ciclos de tal manera que ustedes en séptimo y en octavo termina su titulación salen ya con el título bajo el brazo que ese es la meta el objetivo de todos quienes hacemos la UTPL también hemos podido compartir con ustedes en esta noche aquellos aspectos del perfil de ingreso en donde hemos dicho ustedes van a salir capaces para elaborar secuencias didácticas planes microcurriculares para poder evaluar para poder formar construir sistemas de conocimiento contextualizados a la realidad actual a la realidad natural y social del Ecuador ustedes van a poder emprender en proyectos de investigación vamos a poder emprender en proyectos de vinculación entre algunas de las cosas más importantes en el chat mi estimado Luis vamos a escribir el nombre del director de la carrera por favor si me ayudas vamos a poner el nombre para que todos lo tengan a la mano vamos a poner el número de teléfono del director de la carrera de tal manera que cuando algún profesor no les atienda luego de dos días laborables y el profesor no les pudo atender ustedes tienen pienso yo la obligación de comunicarse con alguien para que les dé respuesta y eso puede esa persona puede ser como dicen estoy 24 7 para atenderles a ustedes nuestra misión como administrativos y como docentes de la UTPL es ayudarles en la formación y eso lo hacemos porque lo sentimos porque tenemos vocación todos los compañeros del equipo de la calidad tienen esa vocación entonces ustedes no duden en pedir ayuda que nosotros estaremos gustosos de poder ayudarles de poder compartir las experiencias con todos ustedes esperamos de que todos estos aspectos hayan quedado claros y que sin embargo vamos a pasar a una ronda de preguntas en donde ustedes pueden acceder a ver la solución de todas sus inquietudes pero antes de pasar a esa ronda de preguntas queremos que ustedes nos contesten una encuesta de satisfacción las autoridades universitarias los vicerectorados están preocupados de ver que los alumnos que acceden a estas jornadas de orientación a la carrera que por primera vez ustedes conocen al director de la carrera al equipo de la calidad que nos cuenten cómo les apareció por eso en la pantalla ustedes pueden ver un QR en donde si ustedes le pone su móvil su teléfono les va a llevar a una encuesta y para los que quieran hacerlo lo pueden hacer también con el enlace que está ahí ese enlace lo podemos colocar o Odler o Moniquita por favor en el chat para que los compañeros nos vayan ayudando los estudiantes vayan contestando la encuesta de satisfacción ya está doctor gracias muy amable entonces nos vamos a dar unos dos minutos para que los compañeros vayan contestando vayan contestando la encuesta de satisfacción y vayan preparando todas las preguntas no nos vamos de aquí si es que no hemos contestado todas las preguntas entonces todavía tenemos unos últimos minutos adelante vamos a contestar vamos a contestar la encuesta y comunicarles comunicarles de que ya está formado el grupo de whatsapp este momento les estoy presentando mi saludo cordial y colocando mi nombre también para que lo puedan registrar mientras tanto sigan ustedes contestando la encuesta en ese grupo de whatsapp vamos a colocar los nombres y a presentarnos ahí con todos los compañeros esto va a ser muy importante para poder a veces compartir inquietudes compartir a lo mejor algún ejercicio algún problema que no lo hemos planteado y que nos queda alguna duda compartir con los compañeros el copiar debe ser sustituido por investigar y yo puedo investigar lo que hace odler puedo investigar lo que hace Mónica lo que hace lo malo está encoger apropiarme de lo que hace otro sin citarlo entonces cuando yo tomo lo que ha hecho otra persona se llama investigación el momento que tú lo citas si tú tomas un trabajo de otro compañero y lo citas tomado de tal compañero yo creo que el profesor va a aceptarte eso pero tú debes citarlo todo lo que no es mío debo citarlo el grupo de whatsapp nos sirve para compartir todo esto lo más importante es que sea un medio para que podamos comunicarnos no sé cómo vamos en la encuesta tal vez moniquita podemos ver cuántos han participado en la encuesta ya o luis o odler si me ayudan no no podemos ver vamos vamos a esperar vamos a esperar mientras tanto papel y lápiz todos tienen que hacer una pregunta todos vamos a plantear alguna inquietud 18 al parecer están participando ya perfecto bueno vamos a darnos unos segundos más para que para que sigan contestando bueno voy a voy a pedirle que se vayan conectando que no se me duerman ya nos vamos ya nos vamos un ratito más vamos a hablar las inquietudes vamos a contar aquellas cuestiones más importantes que ustedes crean y que se nos escaparon estamos aquí a las órdenes todos bueno papel y lápiz entonces todos vamos a anotar una pregunta una pregunta que puede estar en el aspecto académico administrativo de cualquier índole aquí estamos nosotros para poder ayudarles pues vamos a compartir ya el foro de preguntas aquí nos vamos además a demorar un momento porque queremos ver todas las inquietudes de ustedes entonces estamos este momento en el foro de preguntas a ver Vilma cuéntanos cuál es tu inquietud prendemos el micrófono prendemos el micrófono buenas noches con todos los presentes mi nombre es Vilma Guevara mi duda es de pronto puedo realizar las tareas acumuladas por A o B que por ejemplo puede ser que no tengo acceso a internet o qué pasaría si de pronto me atraso y una clase afectaría con mi calificación final o cómo puedo justificar eso porque la verdad es que aquí en internet lo están haciendo mantenimiento y a veces el internet se va por horas llega solos en las noches entonces por eso que puede ser será que me afecta en la calificación final porque según tengo entendido que la interacción entre docente entre estudiante y tutor vale el 3.5 entonces yo quiero saber si de pronto será que me afecta porque no es porque no puedo asistir sino que están haciendo mantenimiento en internet y se me va mucho eso correcto Vilma muchas gracias por la inquietud esta debe ser una inquietud de algunos estudiantes qué pasa si yo algún rato no puedo acceder a la tutoría no qué pasa si yo no estoy en esa actividad síncrona aclaremos algo en los estudios a distancia en esta carrera y en todas las otras carreras hay un grupo de 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 actividades que ustedes van a realizar y que se llaman en contacto con el docente esas actividades pueden ser cuáles pueden ser foros pueden ser video colaboraciones en donde ustedes van a actuar con el docente ¿no? en donde van a hacer actividades las que son de manera asíncrona como el foro ustedes van a tener tiempo para hacerlo ahí no va a haber dificultades porque no es en tiempo real ¿no? son asíncronas pero las video colaboraciones si son obligatorias que ustedes asistan pero como dice Vilma algún rato se me va a ir el internet están dando mantenimiento el internet no llega bien a mi barrio ¿cómo hago yo? si tú no pudiste por cuestiones de internet no pudiste acceder a la video colaboración que era calificada existe una actividad suplementaria que suple a esa actividad y que normalmente puede ser un cuestionario y tú contestas el cuestionario y vale aquí comentarles algo importante la mayoría de asignaturas en los cuestionarios tienen un grupo de preguntas que aleatoriamente les van a ir saliendo de tal manera que no necesariamente serán las del primer intento iguales a las de un segundo intento ustedes van a tener según lo planificado por la universidad dos intentos pero debemos tomar en cuenta que muchas asignaturas casi todas tienen así tienen preguntas que van a salir de manera aleatoria entonces ahí debemos tener cuidado entonces no te preocupes si algún rato se va el internet paciencia tú puedes recuperar esa calificación estamos de acuerdo Vilma si te pude explicar totalmente de acuerdo muchas gracias gracias a ti Vilma entonces continuamos con Leonardo de la Cruz que tiene una inquietud para todos adelante Leonardo prendemos el micrófono buenas noches con todos la inquietud que tenía es acerca sobre el momento que ya lleguen las prácticas en realidad yo me encuentro elaborando pero no sabría cómo es lo de las prácticas o en cómo me afectaría con respecto al trabajo o cómo podría realizar las cinco listo Leonardo tú eres profesor o laboras en otra actividad en otra actividad actividad comercial listo listo bueno mira hay una disposición de las autoridades universitarias del Ecuador de que todos los profesionales deben hacer práctica deben hacer práctica de tal manera que cuando egresen cuando se gradúen conozcan el medio en donde van a laborar y esto me parece correcto según esto nosotros debemos hacer prácticas en una institución educativa en la universidad tenemos un convenio marco este rato aprobado que nos permite acceder a algunas instituciones pero no es que la universidad les dice a ver ustedes vayan y hagan y ya está y arreglen no ustedes van a tener el acompañamiento de un tutor la compañera Mónica Herrera es encargada de coordinar con todos los compañeros tutores las actividades de los prácticos entonces no van a estar ustedes solos van a estar acompañados a lo mejor en algún colegio no vas a poder ingresar si llega ese caso nosotros podemos interceder podemos acceder a otra institución a lo mejor de manera virtual en donde puedas hacer las prácticas pero no es que tú vas a quedar abandonado vas a perder tu trabajo pero también tomemos en cuenta de que si yo quiero ser docente para ingresar para graduarme como profesor debo conocer un colegio debo ir a hacer una práctica entonces no se trata de solamente formar en teoría también debemos formar en la práctica entonces mi estimado Leonardo mis estimados estudiantes ustedes van a ser apoyados pero también necesitamos ese esfuerzo en el trabajo a lo mejor necesitamos pedir permiso algún día para poder hacer las prácticas eso mi estimado Leonardo espero haber sido claro en la explicación muchas gracias fue muy claro gracias a las órdenes alguien más por favor si es que tienen algunas inquietudes adelante como decíamos los que ya tienen adelante Luis adelante bueno les comentaba que en el chat he ido dando respuesta a todas las preguntas que han planteado con respecto al inglés se han dado los engraces donde pueden ingresar para ver la información de cómo solicitar la idoneidad con respecto a las tareas que bueno ya lo mencionaste con respecto a las calificaciones acabé de colocar ahora que hay tres grupos de tareas en cada grupo van a tener dos actividades como mínimo y en el plan docente deben ubicar la información ahí tienen la ponderación de cada actividad y también las fechas de presentación igualmente por cualquier motivo o situación pues ustedes pueden comunicarse con su tutor en el caso de tener alguna dificultad con la realización de alguna tarea en la fecha para que se vea alguna alternativa de entrega de la misma sí pero ya las fechas están establecidas ahí para que ustedes se puedan organizar y agendar sus actividades y puedan cumplir con las mismas con respecto a los materiales la aplicación para el celular ya sea iPhone Android o cualquiera con el Adobe Digital Edition también pueden acceder a los libros de los libros base sí los horarios de tutoría en su mayoría serán en la noche habrán ciertos horarios quizás lo tengan en la tarde pero ya eso en cada asignatura lo pueden encontrar eso es lo que gracias gracias Luis muy bien bueno en el recalcar entonces que miren nosotros para los estudios que vamos a emprender necesitamos de un texto o de una guía necesitamos de un plan docente un elemento muy valioso porque va a ser el que va a interceder el libro con ustedes y el profesor en ese plan docente están los detalles de lo que tienen que hacer están las fechas como decía Luis están toda la metodología la actividad de aprendizaje pero ustedes no van a tener éxito si no lo leen primera cosa leer el plan docente yo algún rato que estudié en la universidad técnica lo primero que hice es descargar el plan docente en ese tiempo estoy hablando de hace 40 años y más yo pude descargarlo pude tenerlo sacar copias en físico y tener a la mano ese plan docente ahora ustedes pueden hacer algo parecido pero a lo mejor ya no necesitan imprimirlo en físico solo lo lo tienen descargado en su computador pero el plan docente debe ser lo que guíe su trabajo para que con apoyo del libro de la guía y del docente puedan acceder al nuevo conocimiento y de esa manera prepararse entonces la invitación es para que no dejen de pasar la oportunidad de imprimir o de guardar en su computador el plan docente alguna otra inquietud si es que hay alguna otra inquietud por favor bueno si no hay más inquietudes no se olviden de anotar los que llegaron a última hora por alguna razón no se olviden de anotar sus nombres completos número de cédula el centro asociado y el número de teléfono vamos a colocar de nuevo el enlace del whatsapp luis para que puedan acceder todos puedan aceptar algunos ya aceptaron están en el grupo de whatsapp espero que ahí también esté el compañero euler salvador granda para que conozca a todos sus estudiantes pueda compartir ya algunas experiencias adelante andrés vamos a escuchar andrés david adelante cómo están muy buenas noches con todos este yo estoy haciendo homologación de materias y pues el grupo de whatsapp es en general para toda la para toda la carrera o para quienes hacen eso desde primer semestre este grupo de whatsapp mi estimado andrés david gracias por preguntar este grupo de whatsapp en primer lugar no es obligatorio hacerlo no si algún estudiante dice no yo no lo quiero pues no hay ningún problema pero las recomendaciones que todos lo acepten todos ingresen porque yo digo el whatsapp es como el patio de un colegio presencial en donde yo puedo compartir con todos este es un grupo de whatsapp principalmente para primer ciclo para ustedes que van a ingresar porque van a coincidir en muchas materias pero obviamente luego con el transcurso de los ciclos tú te vas a disparar a lo mejor con unas asignaturas mientras que Carlos Enrique que ya luego le voy a dar la palabra se va por otras asignaturas entonces ya no van a ser los mismos en los mismos ciclos entonces ahí hay que pensar en eso y ahí poco a poco van a ir ustedes construyendo otros grupos de whatsapp lo importante es que a través de ellos pueden comunicarse y pueden trabajar no sé si contesté tu pregunta Andrés listo muchas gracias a las órdenes Carlos Enrique Tituana adelante te escuchamos muy buenas noches me escucha perfectamente adelante una duda con respecto al segundo idioma bueno me está a mí llamando bastante la atención el francés entonces quería saber si tal vez la UTPL no cuenta con una academia que esté en esa lengua hola gracias hola Carlos bueno la universidad tiene un convenio con una academia pero es acá en Loja bueno desconozco si esta academia alianza francesa creo que si tiene sucursales o extensiones en otras partes del país pero la UTPL cuenta con un convenio con lo que es la alianza francesa y tiene Luis alianza francesa si con la alianza francesa con esa tiene convenio para que les forme en este examen de idoneidad y una vez que ustedes completan ese proceso de formación solicitan esa esa examen de idoneidad en esta segunda lengua de francés pero en caso en caso de yo seguir un curso no o sea puedo seguir con ellas el curso para que ellos me den el certificado diciendo que yo ya como les mencionaba ustedes a través de las academias de las instituciones que la UTPL tiene convenio lo que hace es formarlos y luego de esa formación ustedes tienen que dar el examen de idoneidad o sea nos formamos y en el tiempo que nosotros ya nos vemos capaces de dar el examen vamos a darlo solicitan el examen correcto en todo el Ecuador hay academias de alianza francesa ok listo muchas gracias estamos a las órdenes mi estimado Carlos tú a través de la página web alianza francesa puedes ingresar y buscar todas las direcciones puedes formarte de manera virtual no necesariamente de manera presencial hay muchas alternativas a ver algunas otras inquietudes estamos a las órdenes recuerden que nos vamos a tomar una foto para terminar así que ya iránse peinando todos bien peinaditos para la foto mientras tanto si es que hay alguna otra inquietud no parece que ya no hay más inquietudes no sé si hay alguna cuestión que quieran comentar del equipo de la calidad alguien alguno de los compañeros o creen que ya se ha comentado todo si es que algo nos estamos olvidando por favor vamos a ir definiendo bien las cosas antes antes de antes de terminar no quiero dejar de presentar a la mayor parte de mis compañeros quienes trabajan en la carrera de pedagogía de las matemáticas la mayoría somos jóvenes no recuerden que la juventud de un docente se mide por sus años de experiencia cuando tú han pasado algunos años y te levantas y sientes deseos de ir a trabajar en un aula de clases te das cuenta que sigues siendo joven para ser profesor y ese es el reto para todos nosotros hacerlo esto que hemos elegido por vocación esta es la mejor de las profesiones porque vamos a formar a seres humanos la responsabilidad es única creo que es la más importante en una sociedad en donde la corrupción a veces quiere ganarnos solamente va a haber un cambio cuando los docentes podamos formar nuevas personas formadas principalmente en principios y en valores la invitación mis estimados jóvenes es para que ustedes día a día se vayan formando y con el respaldo de todo ese grupo de docentes podamos conseguir en cuatro años obtener el título de profesores licenciados en pedagogía de las matemáticas y la física adelante eso es el reto muchas gracias por su atención voy a leer lo que dice aquí nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande es nuestro compromiso muchas gracias mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional